Y a partir de hoy, en todo el estado de Illinois, su tiempo de espera en el Departamento de Vehículos Automotores podría reducirse gracias a un nuevo programa llamado Skip the Line, o en español, Sáltate la Fila, que comienza hoy viernes. Ahora, para hacer el examen de conducir, sacar una identificación por primera vez o sacar la licencia, debe programar una cita que podrá obtener en línea o por teléfono. Hay algunos trámites para los que no va a ser necesaria la cita, como la renovación de licencia, sacar la matrícula o el título del vehículo, pero la mayoría de las renovaciones las va a poder hacer por Internet. Para mayor información, se pueden comunicar por el 844-817-4649.